Es el cumpleaños de Hugo Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! Sí, tiene que ir al instituto Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Y siempre lo será Y siempre lo será Uno que no cumple Dos que no cumple Tres que no cumple Cuatro que no cumple Cinco que no cumple Seis que no cumple Siete que no cumple Ocho que tampoco Nueva que así cumple ¡Dios! Qué bonito Oye, ¿y sabéis en México Cómo se canta el cumpleaños feliz? ¿Es tan bonito? ¿A que sí? Cada mañana la mañanita Saratá del rey David En que el día de tu santo En el día de tu santo Despierta mi amor Mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan La luna ya se metió Oye, y a mí no se me ve Pero le da unos arrechuchones Y unos besos esta mañana A las seis de la mañana Que por eso está así de despeluchado Aquí estáis despeluchadas todas Y yo también, ¿eh? Sí, sí Cariño, te queremos mucho Ojo, diez años, ¿eh, chicas? ¿Os acordáis, Pili? Uy, cuando fuimos a verlo al hospital Con el pelo largo Morenito, morenito Marina miraba así Gracias por ver el video Bueno, los regalitos Se van a ir las tías contigo A la tienda de fútbol Y nosotros tenemos un regalito también Una sorpresita pequeña Te la damos Lo van a abrir ¿Tú sabes qué es? Vamos a hacer el unboxing ¿Tú sabes o no? El unboxing El unboxing El unboxing Ha sido genial Quédate que te lo traigo A ver Hugo, mira Mira, como Como tú siempre estás viendo el iPad Y siempre se te cae Hemos pensado regalarte La funda del iPad Gracias ¿Sabes, cariño? Porque es que es una funda Que se pone claca Mira Y entonces se ve perfecto ¿Ves aquí? Es la de Trini No sé si es la de Trini Pero se pone clac Es roja también Se pone clac Y entonces No tienes que andar Que se te va cayendo siempre Gracias Un beso Qué bonito A ver, enséñamela Qué bonita Andá, la hemos cagao Es más pequeño Es que esta es para el último iPad Para el iPad 4 Y él tiene el 1 Habrá que comprarle La hemos cagao Hugo Ese es para el 4 Para el último iPad No, y es que este iPad Tiene la pantalla Para los ojitos Es mucho mejor Tiene mucha más capacidad Se ve mejor La wifi va mejor Pues la del para mí, ¿no? Claro Ah, para ti Para mí No, y es que este iPad Mi madre y mi tía salen Y Hugo va por allí adelante Que se ha llevado Unos pedazos de regalitos Por su cumpleaños Unas botas de fútbol Y una camiseta Así que está súper contento Bueno, unas botas de fútbol Y dos camisetas ¿Qué te han regalado Las tías y la abuela? Las camisetas de mi cumpleaños Y las botas Jope ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Volvemos a Coronado Hemos venido a Soccer Locos Que es una tienda Que Antonio y Hugo Vienen a veces A enredar y a mirar Pero esta vez No han enredado ni mirado Esta vez Han comprado Han comprado Yo no, si es su cumpleaños Sí, por eso Lo acabo de explicar Fue la que mi madre Le ha regalado una camiseta Mi tía Pili otra Y mi tía Trini Que está ahí Las botas de Cristiano Ronaldo Oye, eso se merece un ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Chicos, vamos a parar un segundo Aquí en el González A comprar comida Para comprar comida, Hugo Un momentito Pues vete muy al grano, Olga Vale, pues bajo y compro Sí, sí, sí No se tarda nada Claro, hay que comprar comida, Hugo Si no venimos O sea, ahora compramos Para hoy, mañana Vamos a comprar el súper Pero dentro No se puede grabar Porque hay música, mami Ah, mira Así que Vale Chao Que limpiéis todo de pelos de animales Para las alergias ¿Qué tal el conejo y la tortuga y todo? Pues bien, ahí está Muy bien Pues un besito, Laura Un beso, Laura Adiós ¿Cuántos años tienes, Dani? 15 15 Ya, ya, ya Jolines, qué mayor Hola Ah, es que el puente no hay cobertura, Hugo Ay, el puente se va Qué rico Hice ¿Qué tal por lo eches? No Chupir más Joder de la tarta Se te ha salido, eh La fina A ver, ¿cómo es, Diego? Solamente digo Asquerosis Qué horror Yo el día diciendo Asquerosis ¿Sí? Digo mucho Asquerosis Asquerosis Y ya cuando me ven Me dicen por la mañana Asqueros Y yo Asqueros Qué agradable Muy agradable Pero no tiene como momentos de ternura Que se ría y eso Tuve la temporada pasada Porque venía mi hijo de China Y entonces ahí tuve unos momentos Pero estaban muy mezclados Con mucha maldad ¿Era un chino? ¿Era un chino? No, que venía de China Oye, sería genial, mami Que tuviera un hijo chino La fina Sí, estaría muy bueno Era uno que vivía en China Qué gracioso, ¿no? Bueno, sí Que era muy guapo Estoy llevando a mi tía a la piscina Y que me ha dicho mi madre Que nos grabemos Y por eso nos grabamos Y después voy a grabar más Porque le voy a enseñar la ciudad ¿Verdad? Qué estupendo Oye, ¿y hay jacuzzi? Sí, hay jacuzzi Bueno, adiós despeluchados Hasta luego Adiós Estamos yendo a la universidad De Darcy De nuestra amiga Darcy Americana Vamos, mi madre Antonio Y yo Vamos en coche Y estamos a punto de llegar Porque Antonio va a dar una charlita Sobre una obra de teatro Que ha escrito él Que tiene mil premios En Nueva York Y que la han leído aquí Los alumnos Y la van a hacer Entonces va a hablar Un poquito del texto Y mi madre y yo Nos han invitado Me llamó a mi Darcy Para que hablemos un poquito De la sociedad española Pero la sociedad española De lo que está ocurriendo en España Y vamos a aprovechar Y hablar de lo que ocurrió De lo que ocurre Y de lo que a lo mejor va a ocurrir Y también porque todos los alumnos Han visto una peli Que hizo mi madre Que se llama Hablar Que es preciosa, por cierto Hablar Y todos los alumnos la han visto Y justo como ella ha llegado aquí a California Le dije a Darcy ¿Qué te parezca que venga mi madre? Y me dijo Pues imagínate Qué alegría Que todos los alumnos La han visto en la pantalla Y va a venir aquí a la clase Así que vamos para la universidad A contar un poco nuestras vidas A lo mejor disfrutaría Dirigiendo algo Que uno hubiera escrito Porque lo redescubro En el proceso de ensayos Pero escribiré mucho tiempo Son muchas horas Se he metido Intentando ahí que se haga algo Bueno, pasa que uno mismo Se enamora del proyecto Y por lo mismo Existe una subjetividad Uy, perdona Bueno, no sé si se verá bien Con el aire Pero vamos a la tienda De las chuches Y voy a parar de grabar ahora Y enseguida volvemos Chao Bueno, es nada Es un recuerdo Que le he pedido a los chicos Que hemos estado aquí En la universidad Dando una charlita Y es para tener un recuerdo Y para que Os suscribáis al canal Claro ¿No? Pues un besito Ah, mi madre Que mira Mira lo que nos han regalado Terrible Ay, qué bonito esto Muchísimas gracias Pues un besito para todos Nos lo hemos pasado muy bien aquí Con esta gente Estamos aquí con esta amiga Que es española Eras la única española De la clase La única española De la universidad Yo creo Quitando una profesora Ah, sí De Madrid ¿De Madrid eres? De Madrid Ah, muy bien Pues nada Está fenomenal Aquí Mirad que bien habla Español Darcy Y es americana Que digo que Cómo habla Darcy Español Bueno, habla perfectamente Es una barbaridad Te he pasado muchos Conozco en español No Te he conocido Que se decide Bueno, un besito Yo Y el otro Me encanta Igualmente Estos días que estoy aquí ¿Me podías enseñar Para grabarte De vez en cuando? Sí Estamos aquí Porque estos actores Que son norteamericanos Están haciendo La visita Y aquí Antonio Está traduciéndome Están haciendo La visita Que la van a hacer Aquí en este teatro De la universidad En inglés Y es tan emocionante Ver actores Haciendo un texto De Antonio En inglés Aquí tienen Porque la visita Es una obra Que trata sobre un cura Aquí Ay, qué gracia En España es San Pancracio Pero aquí qué es Y parece una Barbie Bueno, debe ser Una santa de aquí El Cali Todo igual que en España Estos Estos planos Se los dedico A Rosa Mariscal Y a Iván A los dos actores Maravillosos Que hacen la visita En España Y no sabéis De verdad Lo emocionante Ay, a mí me emociona Porque Antonio Para mí es Un pedazo De autor de teatro Y la verdad Y la verdad Que se le está Estrenando más En Estados Unidos Que en España Pero bueno No, no lo digo En plan Aquí está mi madre Hablando con el profesor Con el profesor director Y aquí está Darcy Que es nuestra Querida primera amiga americana Que muchos Y la mejor Y muchos podéis ver En el primer capítulo De los blogs Cuando llegamos A Estados Unidos A California Teníamos una compra De comidita hecha Y era Darcy El recibimiento Más bonito Lo podéis ver En el primer capítulo ¿Eh? La segunda vez Sí, pero es que ahí fue Bueno, no sé si es el primer capítulo Lo de los blogs Pero casi Es cuando llegamos A llegada No sé cómo se llama Hay también El día de rodeo Y el cactus Sí, tú sales en varios blogs Pero es que el de la compra Fue uno de los primeros Yo creo Del canal Sí Que me marqué Y un baile Y me puse a bailar Y saqué tu comida Que además compraste Sin saberlo Mis alimentos preferidos Así que nada Qué bien Pues muchas gracias Darcy Darcy es la que nos ha invitado A la universidad Y mi madre se ríe Porque le llamo La amiga americana Pero ¿Puede ser más Más típica americana Y yo más típica española? Ella tiene Bueno, ella es californiana De desigual De desiguales, ¿verdad? Bueno, tú también podrías ser De Europa del Norte Una nórdica Sí, perfectamente Sí La verdad no Desde luego De Jaén no eres Como ella Ella es de Jaén Yo soy de Jaén De Linares Oye, hay suscriptores de Jaén De Linares Bueno, Linares es una maravilla Y de Jaén Sí Yo además soy No sé si hija Predilecta Y también soy Que me dieron un premio Por ser de Linares En Linares Y me gusta mucho Linares Pero ella sí puede ser de Linares Que se ha teñido el pelo No, no, no Con esos ojitos tan claros Oye, perdona ¿Y mis ojitos? Uy, tus ojitos son de fosforil Tienen los ojitos Son de... También puede ser Las dos californianas Claro Bueno, ya me gusta Y ahora van a venir Creo los actores Que lo van a hacer en español ¿O no? ¿Van a venir? ¿Los actores que lo van a hacer en español? ¿Qué pasa, Marcos? ¿Los que lo hacen en español No se lo saben tan bien Como los de Norteamérica ¿O qué? ¿Cómo? ¿Los actores que lo van a hacer en español La obra de Antonio No se saben el texto Tan bien como se lo saben en inglés? No ¿Y no les vas a permitir estrenar? Pues si no están listos No hay estreno en español Ahí llegan Ahí llegan No les regañes ¿Son ellos? Mira, pobrecitos Vienen de estudiar Vienen de superestudiar El castigo El castigo Bueno, pues ¿Tienes donde me encuentras? Yo sé donde vivas Yo sé donde vivas Intuitivamente No quiero eso, ¿no? ¿Los actores? Marcos está haciendo lo correcto Así que... Quiero decirle que estás haciendo lo correcto No me ayudan Bueno, pues ya venimos De hacer nuestras charlitas en la universidad Con las flores que nos ha regalado Darcy Oye, ¿no se ha roto el coche de allí a aquí? Ah, qué bueno O sea, no sé Vamos a ver qué hacen estas No se ha roto el coche Does que se ha roto el coche de allí? ¿No se ha roto el coche de allí? Si, два de coche de allí No se despl Plane ¿ Kafka más de que ver con esta huILY? Gracias por ver el video. ¡Qué bonito! Gracias por ver el video.